Estamos muy orgullosos del equipo de cirugía cardiovascular que tenemos. Es un equipo con mucha experiencia. Es un equipo que ha salido incluso en épocas de pandemia poder mantener este programa operando. Ahora esperamos ya con esta revitalización de la actividad de quirúrgica poder avanzar un poquito más también en esta y en nuestra área del hospital. Vimos hoy día a los dos pacientes muy contentos, muy felices. En sus mismas palabras, yo estoy muy contento no solo por el procedimiento quirúrgico que se le hizo sino que también por la atención y que eso también es sumamente importante. Me alegra siempre que veo a otro trasplantado porque me recuerda a lo que yo vivía antes de trasplantar. Entonces que otra persona también tenga la oportunidad de reiniciar una vida, prácticamente reiniciar una vida nueva o volver a retomar la vida que uno perdió. Y no, muy alegre, muy alegre que se haya dado otro trasplante, que ojalá hubieran más donantes para que más gente como uno pueda retomar una vida normal y que no le tengan miedo a donar. La verdad es que es dar vida. Y eso es súper importante. Hoy me siento bastante contento, feliz, porque yo sé que, aunque ahora no he recuperado la fuerza que necesito, sé que cada día que voy avanzando voy ganando, voy en subida. Si antes caminaba una calle, ya puedo dos. Yo sé que en dos o tres días podré caminar tres calles, hacer una actividad y poder hacer planes de nuevo. Porque antes no podía hacer ningún plan, era día a día. El día de la mañana me podía morir. Hoy yo sé que ya no. Yo sé que tengo un futuro, que puedo proyectarme, entonces ordenar ideas y esa alegría y esa satisfacción de poder avanzar no es igualable a nada. Yo podía caminar más de una cuadra, dormía en cárcel, me llenaban de líquido los pulmones, comía y vomitaba. Todos esos síntomas. Ahora no he tenido ningún problema, solamente la carraspera durante la entubación. Joder, dormir, caminar, ya estoy caminando ya. Ahora rehabilitación. Sí, estuve hospitalizado. Después, al quinto día llegó un donante. Fue doloroso síntomas. Mucha aguja, estubación, pero valió la pena el sacrificio. Súper buena atención. Los médicos preocupados todos los días. Revisan a todos los pacientes. Los paramédicos, la enfermera, todos te tratan súper bien, como en familia. Todo comienza con, primero, la pesquisa del paciente, que requiere un trasplante. Para eso hay un equipo de enfermería y de médicos que hace una evaluación para ver si el paciente reúne las condiciones para trasplantarse. Una vez realizado la parte quirúrgica, ya se ha mencionado, hay todo un equipo en el post-operatorio que trabaja en la UPC cardiovascular, que tengo el honor de dirigir, y que es un equipo multidisciplinario donde hay, por supuesto, médicos, enfermeras, quinesiólogos, que son muy importantes, nutricionistas, fonaudiólogos, y que van a ocuparse del paciente en el post-operatorio inmediato, realizando lo que llamamos la rehabilitación. La rehabilitación en fase 1. Y, posteriormente, luego los pacientes vienen también a un lugar bastante especializado, que es el servicio de cirugía cardiovascular, donde hay enfermeras entrenadas para atender a este tipo de pacientes, para dejar el entrenamiento inmunosupresor y también continuar con la rehabilitación en fase 1. Y, posteriormente a eso, tienen que ir a la rehabilitación fase 2, que llamamos, que dura más o menos 3 meses, donde tienen que recuperar su condición física. Asegurarse de que no haya ningún tipo de rechazo y tampoco de infección, que puede suceder posterior al trasplante, para que ellos puedan retornar a sus comunidades o a sus casas e integrarse a su familia o a su trabajo en muchos casos. Más que nada, significa una responsabilidad que tenemos que seguir asumiendo como hospital, como equipo, y a eso estamos dedicados.